¡Demostrando calidad en todos los pueblos! ¡El conjunto los hijos de Sucre! ¡Soso de Huacaña! ¡Royomati de Pintay! ¡Innovadora de Pintay! ¡Encandadora de San Cristóbal! ¡Muyoquilla de Pintay! ¡Picaflucita de Pintay! ¡Terribla de Cantoni! ¡Amoroso de Orposa! ¡Andicha de Huacaña! ¡Recuaca! ¡Gracias Por! ¡Fut simple! Así llegamos A Puccio los cuatro barrios Andamarca Mayobamba Chipoló Cabanasur Aucarán Paizondondo y Axtallaya Ay, mi la vida Jeja Guaycahuacho Guacaña Plaza Ay, mi la vida Burbuya Vidaí Teobamba Ay, terrible May Plaza Penahuasarangui Así recordamos a los grandes maestros que en vida fueron Félix Gencho de Guaycahuacho Coqui de Andamarca Y el legendario Juan Cancha de Sontondo Cheche de Sontondo Quinto de Sontondo Burito Gabayasta Ay, mi la vida Ay, 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 aram Andrés Ramos de Guacaña Baybas Arepanti Búrrurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururu ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Rayomaki! ¡Getintay! ¡Soto de Bacaña! ¡Ay! ¡Nayatamay! ¡Trocuna! ¡Ay! ¡Nicay! ¡Pasores y wineías! ¡En su máxima expresión! ¡Gracias! 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 ¡Tenían que ser los hijos!